Bienvenidos a un nuevo formato, tú preguntas y yo respondo. Buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiFitTV del contenido Rise of Kingdom y como ya ustedes o como lo que están en Discord, quiero hacer un nuevo formato o una serie que se llama Tu preguntas y yo respondo en que me podéis preguntar cosas de rock y yo grabo un vídeo con las respuestas y ya me preguntó alguien por Discord, si no estás en Discord te voy a invitar que entres en Discord, este es el mío y aquí en preguntas podrás preguntarme pues lo que quieras saber, lo que te interesa ver en un vídeo y aquí en actualizaciones tenéis todo lo filtrado, las actualizaciones, etcétera. Así que si aún no estás en mi Discord te invito a entrar abajo está el enlace, darle al enlace. Y nada gente, vamos con la, bueno son más preguntas, no es solo una, pero no pasa nada, del mítico mid, hay mítico mid, un saludo y muchas gracias por las preguntas y vamos con la primera donde pone ¿Qué parejas de comandantes son las mejores de parcavería, infantería, arqueros en campo abierto? Para alguien con rol DPS, la pareja top 1 de cada rama y por qué. Bueno, DPS, como ya sabéis, si habéis visto mi vídeo de las 5 marchas, yo soy mucho de DPS y mis comandantes preferidos son, pues comenzamos con caballería, como soy caballero, los tengo. Mis preferidos es Chang Yu con Guillermo, que el pobre Guillermo está por aquí abajo. O sea, estos dos, Chang Yu y Guillermo, porque la verdad, bueno, es una máquina o son una máquina de hacer skill. Primero, porque hace mucho DPS y segundo, porque tienen los dos AOE. O sea, que en ese formato, en un Open Field, pues vas a dar a mucha más gente, a muchas más marchas, donde vas a conseguir muchos más kills que si es una marcha solo con, bueno, que hace daño a uno. Y como veis aquí, no lo tengo mucho tiempo, pues ya las muertes son significantes, con 6 millones. Y hace poco que, bueno, hace un KBK, jugué con él y luego me fui a un KBK 3, donde ya no lo podía usar. Eso seguro que es uno de los mis preferidos de caballería. Luego, el segundo es Attila con Takeda, otra máquina de hacer muchos kills. Bueno, esta mitad queda. Aquí, los dos los tengo con Pericia y eso son unas máquinas de hacer kills, la verdad. Como veis aquí, que ya tengo 9 millones. También tengo un KBK en medio jugando con Attila, con Pericia, ya pudiendo lanzar rallies. Y eso es la verdad que es bestial porque, primero, si te rodean y te enfocan a ti, o sea, te hacen Swarm, hace aún más daño. Y eso seguro que te va a pasar en un KBK, en una batalla Open Field, seguro. Fijo que va a pasar eso. Así que eso también, que es una muy, muy buena marcha, Attila Takeda. Y luego, lo que me gusta a mí también, es Saladino con Ethelfleda. Le da ahí un poco de debuff. Como ya sabéis, es uno de los tanques de caballería. No que haga mucho daño, pero tenéis que tener en cuenta que vuestras marchas, o sea, no es solo hacer daño. Lo importante también es ir con buff y hacer debuff. Y eso lo consigues con Saladino y Ethelfleda. Ya que Saladino es un poco tanque, lo que sea caballería, entonces vas a tener debuff para que tus otras marchas hacen más daño. Y lo importante también es que los debuff no solo cuentan para ti, o sea, cuentan para tu alianza entera. O sea, si vas ahí y le das debuff y le dan otros, pues también le das tu beneficio a ellos. Y eso es lo que es muy importante también en batallas. No es solo ir con hacer daño, sino que también darle debuff a tus compañeros y a tus marchas, ¿no? Que también es muy, muy importante. Bueno, en plan, luego no sé si ya salió los nuevos comandantes por aquí abajo. No, no salió aún. Pero bueno, lo que va a estar muy roto es Chang Yu con Nevsky, o sea, el nuevo de caballeres que va a salir, mirando las islas artísticas y por ahora lo que se ha visto, estos dos van a estar muy rotos. O sea, que serán una muy buena pareja que también tendría que tener todos los que son caballería teniendo en mente, ¿no? Ahora sus cabezas, porque Nevsky puede ser con Chang Yu una muy buena combinación, no solo en campo abierto, sino también en rallies. Así que ojo con ese, con ese, con esa dubla que puede ser muy peligrosa. Ahora vamos a infantería. Lo que genera mucho DPS es Wanyu. Wanyu es, para mí, uno que sea infantería, Wanyu tiene que tenerlo sí o sí. Yo no lo tengo con pericia, pero este miércoles, bueno, esta ruleta le voy a dar un poco para subirlo porque la verdad que lo tengo en 5, 4, 3, 5 y no me falta mucho. Bueno, Wanyu con Alex, muy buena pareja porque Wanyu hace mucho daño y Alex se da un poco ahí de salud. Lo mismo Wanyu y Leonidas, tampoco es mala dupla, pero yo prefiero la verdad que Wanyu con Alex, aquí está, porque no solo te da, te hace daño y te da también un poco aquí de reducción de sanador, o sea que todo lo que sea sanador lo reduce, hace hace daño, pero de aquí hace factor de daño de 1.700 y lo que me gusta a mí luego es su pericia que da escudo pues a tus compañeros también, ¿no? Como veis aquí, protege el escudo más pequeño de los 2 segundos, o sea que puede tener más escudo y bueno, en plan, ya sabéis lo que hace Alex, ¿no? Alex también da escudo pues a lo que están alrededor de Alex y eso a mí me gusta bastante también para, ya sabéis, para dar beneficios a las otras marchas. Wanyu con su AOE hace un montón de daño y lo que también me gusta es lo que lo de la habilidad de daño que hace, aumenta el daño de habilidad de 15% durante 3 segundos, muy guapo también, y pues nada, por eso Wanyu, Alex, muy buena pareja para Open Field en un PvP, eso, un uno contra una, eso ya es otra cosa, pero hay que tener en cuenta que un uno contra una no es lo mismo que en Open Field, por eso tener cuidado con esos test que os enseñan de uno contra uno, porque en Open Field ya es otro tema, porque ahí ya tiene debuff, tiene buff y esas cosas, y yo prefiero, por ejemplo, a un Wanyu Alex que a un Cheok o Alex Cheok, la verdad, porque el daño de AOE que hace Wanyu es brutal, aquí con un factor de daño de 200, de 2000, perdona, sea brutal, así que yo Wanyu Alex, muy buena pareja, igual también puedes usar Wanyu con Leonidas, no, esta no, aquí con Leonidas, también es una buena pareja, Leonidas lo bueno que tiene es que con 5-5-1-1 ya lo puedes llevar, también muy buena pareja esos dos, y luego Pakal Alex, también no es mala pareja, nosotros tenemos un test en uno contra uno, pero ya sabéis, el uno contra uno no tiene que ver nada, pero la verdad que me sorprendió un poco el daño que hacía, así que también no lo veo mal pareja, pero la verdad, como yo no tengo a Pakal, no lo puedo llevar al Open Field, así que no voy a hacer test, y lo mismo es Pakal Harald, ya sabéis que si haces Swarm a Pakal Harald, te va a hacer un montón de daño de contraataque, y ya más que Harald, rodeando, hace más daño aún, o sea que, si veis aquí, factor de daño rodeado, lo sube a 1.500, si lo tienes en 5, no como yo, ahí ha hecho polvo, pero también es muy buena dupla, y Ale, lo que también es buena dupla, es Martel con Harald, los dos van con mucho contraataque, así que también buena dupla, si quieres en Open Field hacer un poco más tanque, que te rodeen y hagas mucho daño, tampoco es mala dupla, bueno, eso es lo de Infantería, yo soy de Alex, Wanyu Alex, Harald Pakal, o Martel Harald, también son buenas duplas, que hacen mucho daño si los rodeas, y ahora seguimos con los Arqueros, los Arqueros ya, bueno, un poco más complicado, porque la verdad, yo no llevo muchos Arqueros, así que no voy a hablar yo de experiencia, pero de escuchar a la gente que son de Arquería, muchos cuentan que Gilga con Nebu son unas bestias también de hacer daño, o sea, bestias de DPS, además que Gilga y Nebu lo pueden usar muy bien también en Rallis, bueno, en Rallis, los Rallis que salen son una bestialidad, la verdad, son muy buenos también en Rallis, así que son, bueno, lo pueden usar por múltiples cosas, y la verdad que creo que Gilga y Nebu, si eres arquero, es un sí o sí, lo tienes que tener sí o sí, luego, lo que también funciona muy bien es Nebu con YSG, también es muy buena pareja, y lo bueno es que YSG, la mayoría de la gente ya lo tiene, así que solo tendrías que subir a Nebu, también no está mal, subir solo a Nebu, así que ahora es un poco de cabezas, y igual lo que también funciona muy bien es Ramses, YSG, Ramses, Nebu, también funciona muy bien, la verdad que me sorprendió a mí también una batalla que hice con un amigo que me reventó a mi Changyu con Guillermo, literal, me lo reventó, y ya sabéis que mi equipo no es malo, así que eso me sorprendió, pero bueno, era también un PVP, pero igual me reventó a mi Changyu, flipaba, pero bueno, Ramses YSG también es bueno, o Ramses Nebu, son duplas muy buenas, que con buen equipamiento aguantan en open field, eso era un poco el problema, lo que llevaban los arqueros, los atarquerías, que cuando le dabas eran de papel, no, pero esto ya creo que cambió, y la verdad que con buen equipo, los arqueros ya aguantan más, o sea, un Ramses es brutal, es muy tanque, o sea, bajar al Ramses no es fácil, luego también está Artemisia, que también es otro tanque, hasta la tengo aquí arriba, por aquí va, Artemisia también es muy tanque, y bueno, Artemisia también lo puede usar con Ramses, también es buena dupla, pero no es más de tanque, tanquear, no es DPS, así que los arqueros diría yo que Nebu, o Ramses Nebu, Gilganebu, o los Nebu y los Ramses con YSG, buenas duplas, bueno A o E, por el tema de YSG, y un poco con Ramses un poco tanque, y con Nebu un poco más de daño, así que aquí tenéis esta pregunta, seguimos con la siguiente, donde me ponía la pareja topo de cada rama, y por qué, bueno, vamos ahí, mi pareja top 1 que pondría yo, por ejemplo en caballería, ahora mismo, para el tema de PVP, es Shang Yu con Guillermo, tema de A o E, no, Guillermo es A o E, y si lo rodean, también hace más daño, donde era, aquí, factor de daño rodeado, sube 80, o sea 80, y luego ya, bueno, eso es el tema, porque aquí veis, por ejemplo, vamos a leer aquí, si el objetivo está rodado, sufrirá daño, adicional facto de daño, cantidad de tropas que lo rodean, más 80, o sea, no está mal, buena dupla para Openfield, ojo que solo es Openfield, para mí Chang Yu con Guillermo es un sí o sí para ellos caballería, luego vamos con, dónde está, dónde está aquí, infantería, yo llevaría a Guan Yu con Alex, también funciona bien con Cheo, pues la verdad que Cheo, como yo no lo tengo, no lo puedo decir en fijo, pero Guan Yu, Cheo también funciona, pero yo lo veo mejor con Alex, por el tema de escudo, que le da a las tropas que están a tu lado, no está mal, y también el DPS que tienen los dos, no, son brutales, por eso, Guan Yu Alex, mi preferido, y ojo que aquí es mi opinión, cada uno, cada otro, cada uno tiene su opinión, por eso es la mía, Guan Yu Alex, por parte de infantería, y luego por parte de los arqueros, para mí Nebu con Gilga, o sea, Nebu con Gilga creo que es un objetivo que cada arquero tendría que tener, porque es muy versátil, lo puedes lanzar en rally y lo puedes, en Openfield también es una brutalidad, pero bueno, así que, Chang Yu, Guillermo, parte de infantería, top 1 para mí, en parte de infantería es Guan Yu con Alex, también muy buena pareja, o con Cheo, porque con Cheo no lo he visto yo la verdad, o bueno, no lo probé yo, yo hablo siempre de lo que probé yo, o lo que he visto, pero creo que tampoco funciona mal, pero yo prefiero a Alex, y luego por parte de arqueros, Gilga con Nebu, estos son mis top de cada rama, y bueno, ojo con Chang Yu, con Nevsky, con el nuevo que va a salir, igual Guillermo se va y se pone Nevsky, ahora, la siguiente pregunta, ¿cómo tiene que usar catativo de rol a campo abierto, DPS, tanga y soporte, y en qué posición estratégica debe luchar, centro o flancos? Bueno, eso de posición estratégica, eso ya depende de la estrategia que tiene cada, como digo, cada reino, porque tú haces tu morder ball, o sea, tu pelota ahí de nieve, donde está toda la gente, o sea, que no vas a tener flancos o no flancos, lo que funciona muy bien, y lo que he visto yo también en ruinas, es que, por ejemplo, los infantería, lo que son tanques, pues se forman alante, ¿no? Por ejemplo, un Wanyu con Alex, o muchos Wanyu, la verdad, que no se reventaron, y eso no lo he visto poco, pero ese reino fue con un montón de Alex, Wanyu Alex, por delante, la verdad, un montón, y los de caballería y los arquerías estaban como detrás, o sea, que los Wanyu hacían una pared de infantería, y reventaban todo ahí, que es lo que estaba adelante, y luego los de caballería y los de arquería estaban detrás, y le daban por detrás, eso yo lo he visto muy interesante, la verdad, pero es muy difícil de organizar, porque tú das a uno, ese se retira, tus tropas van ahí, por eso es muy difícil de organizar, pero funcionaba brutal, o sea, nos reventaban, literal, y por eso, estrategia de luchar en centro, en flancos, eso ya depende de dónde vas a hacer tu bolita, bueno, lo importante es atacar siempre en bolitas, tú haces una bolita, y con esas bolitas vas avanzando, no solo, porque solo ya te van a levantar, y luego, pues, cómo luchar de cada tipo, DPS, tanques, soporte, eso ya depende también del gaste que tú puedes tener, o sea, DPS, si tú eres, por ejemplo, un free to play, tiene una marcha, DPS, te conviene atacar, sacar tus habilidades, mientras no te enfoquen, o sea, mientras tu pantalla no esté roja, le puedes dar, pero cuando veas que te vas enfocando, que te van dando, tienes que retroceder, o sea, te vas para atrás para que no te den, y luego vas a darle otra vez, lo bueno sería sacar tu habilidad, pero treces, vas para atrás, vas para adelante otra vez, sacas otra vez, tú le das otra vez a marcha, sacas tu habilidad, retro treces, y así vas avanzando, ¿no? Eso sería la forma más económica, si no tienes muchos recursos, yo, por ejemplo, soy uno que, pues, con la cabeza por la pared, yo no soy ahí de retro trece, vas para allá, retro trece, yo voy a reventar, y esa es mi forma, pero yo tengo también los recursos y los aceleradores para hacer eso, o sea, que no es más qué tipo eres, si eres DPS, tanque o soporte, es más lo que te conviene a ti personal, cuántos recursos tienes, cuántos aceleradores tienes, igual, teniendo pocos aceleradores, te conviene ir más con T4 que con T5, porque si vas con T5, igual terminas de jugar en dos días, y si vas con T4, pues, vas hoy una semana jugando, puedes ir en guerra, por eso es un poco, es un poco de cada persona, un poco individual, ¿no? qué vas a hacer en KBK si eres más como yo, cabeza loca, vas a ir por el centro, porque te lo puedes permitir, decímoslo así, tienes bastantes aceleradores, tienes los recursos, y te lo puedes permitir, y el otro lado es, si eres un free to play, pues, te conviene ser más defensivo, bueno, jugar más a la defensiva, marcha, lo vas a atacar, sacas habilidad, DPS, te retiras, vas otra vez, le atacas otra vez, te retiras, es así, ¿no? Sacas tu habilidad, te vas para atrás, sacas habilidad, te vas para atrás, eso es más lo defensivo, yo soy más al ataque brutal, toma, te doy, y eso ya un poco depende de quién y cómo juegan. Luego, ¿qué pregunto más? KBK4, ¿es más rentable que KBK2 en recompensas? Ahí ya no estoy seguro, igual lo podéis decir en los comentarios, si lo sabe aún, porque mi KBK2 ya, pues, eso lleva ya, bueno, hace un año, más o menos, y ya no me recuerdo, pero si no estoy mal, las recompensas de KBK2 eran mejores las de KBK4, pero lo que tiene el KBK4, teniendo tus monedas, te puede llevar una skin legendaria, que ya llevarse una skin legendaria es muy difícil, porque la verdad, en un evento de ahí, ¿cómo se llama?, de Zenith, casi imposible llevarte un legendario, ¿no? Y los otros legendarios te lo dan en Arca de Osiris, así que es muy difícil obtener un legendario, pero en KBK con las monedas te puedes llevar uno como tengo yo, esta, que me lo llevé en KBK4, ¿no? Porque tenía bastantes monedas después de 2 KBK, y me lo puse a comprar, pero ya creo que, solo en recompensas KBK2, creo que es mejor, te da más. Y a ver, se nota mucho tener VIP 18, sí, la verdad que sí, y vamos a ver lo que trae el VIP 18, velocidad de marcha, más 10%, capacidad de tropas, más 15%, consumo de recursos de salación, menos 15%, y ya esto es una brutalidad, solo lo del consumo de salación, del 15%, menos, ya, perfecto, muy bien me va eso, menos recursos. La capacidad de tropas, ya solo para, a ver, decimos luego que voy a KBK4 ahora, mis marchas ahí van aumentando, ¿no? Y ya, con eso, más, los 15% de aquí, pues voy a ir con marchas de más de 400k, así que, se va a notar, o sea, brutal. Lo único que, igual, no, bueno, lo que tiene también llevar más marcha, o las marchas más grandes, más tropas, es que te vayan a llenar el hospital más rápido. O sea, que eso tiene su pro y su contra. Pro es que, a ver, si vamos, o si somos más en campo, voy a hacer mucho más daño. Y lo otro es, que si somos menos, y si me enfocan, me hacen swarm a mí, pues me van a llenar muy rápido el hospital. Así que tiene su pro y su contra, pero ya solo la cabeza de tropas ya se nota en el cañón. O sea, en el cañón, como veis aquí, vamos a atacar a alguien, da igual quién. Como veis aquí, aquí yo llevo más tropas. O sea, esto es sin nada. No, un 115 y ellos tienen 105. Ya en el cañón, en el cañón ya me sirve. Y ya que estoy, le doy. A ver. Y eso ya en el cañón me sirve, la verdad. Por eso ya no está tan mal. Vamos a dar su Ramses con Guanyu. Esto ya lo podéis ver. Es Guanyu, no Guanyu. Changyu con Guillermo. Y como veis, bueno, lo voy bajando porque soy más tropas, pero no aguanta bien. Bueno, es que también lo lleva con el defleda. ¿Por qué coño lo lleva con el defleda? Bueno. Esto no aguanta. Ramses, el defleda no aguanta. Pero da igual. Ya en el cañón, las tropas, o el 15% de tropas ya lo noto. O sea, que llevo más tropas aquí y ya se nota. Y lo mismo será en KBK, es en el Arca de Osiris. Yo siempre voy a tener más tropas en mis marchas que uno que no tenga el VIP 18. Luego lo que también viene muy bien es la rapidez, ¿no? La rapidez de marcha. Aquí tenéis el 10%. Y como estamos en la liga de Osiris, ayer perdimos, desgraciadamente. Yo no pude estar por algo privado. En un Arca tienes el 10% de marcha de rapidez. Luego también, como soy Otoman, tengo otro 5%. Así que son ya 15% de marcha de Osiris. A ver, ya sabéis que en los Arca de Osiris eres todo tiempo. Eres más rápido que tu enemigo, vas a ganar. Eres más lento, vas a perder. Así que eso me beneficia a mí mucho. Y lo mismo también en KBK. Mis marchas van a ser muy rápidas. Así que sí, se nota bastante. Y la verdad que a mí me gusta. Era también un objetivo que tenía yo. Y harga lo antes posible al VIP 18. Porque se nota. Bueno, ¿qué otros juegos te gustaría jugar? Bueno, yo juego un montón de juegos. Te juego al PUBG. Juego al Call of Duty. Juego al Pokémon. Bueno, juego un montón de cosas. Así que... ¡Bah! ¡Bah! Lo que sí voy a jugar es el Pokémon nuevo que va a salir de Open World. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de Rock? Lo que a mí me gusta es el Arca de Osiris. El Arca de Osiris es lo que más me gusta en Rock. Y más la Liga. Porque la verdad, ahí puedes... O sea, bueno, KBK también. Pero en un Arca de Osiris ahí se ve que bien organizado está un... Bueno, los 30 que van a jugar. Una alianza, ¿no? Y eso a mí me gusta un montón. Porque ahí son 30 contra 30. No como en KBK, que a lo mejor tú estás ahí o no, por fin. Los otros son 100. Tú eres 15. Y en el Arca es 30 contra 30. Y ya está. Bueno, igual si no entran unos de los otros... Pero normalmente en la Liga, por ejemplo, 30 contra 30. Y ahí se ve quién es el mejor y quién está mejor organizado. Y eso a mí me gusta. Es más interesante, la verdad. Por eso, vídeo más largo, chavales. Espero que os haya gustado esta serie nueva. Tú preguntas, yo les he puesto. Así que, gente, pásalo bien, familia. Pásalo un buen día. Y hasta la próxima. Adiós, chavales. ¡Gracias!